En menos de 72 horas darían a conocer la operadora para servicios públicos municipales, en el que se busca que mediante una paramunicipal se presa el servicio de la recoja de basura, así como su destino final. El secretario de la oficina dijo que urge ya la puesta en marcha de otro relleno sanitario, porque el otro ya se está volviendo obsoleto. Esperamos que ya pronto se decida, que ya pronto existan los votos favorables para echar a andar los proyectos que tiene el presidente. Nosotros por lo pronto estamos haciendo el trabajo del relleno sanitario, manteniéndolo en buen estado para que nos alcance el tiempo. No hay ninguna crisis de basura, ni va a llegar una crisis de la basura. Tenemos el tiempo suficiente para la creación de esta paramunicipal que quiere crear el presidente. Lo que sí mencionó es que se espera que una vez entrando la figura de la paramunicipal se reduzcan las toneladas diarias de basura que se generan en Cancún e Isla Mujeres. El nuevo parque de residuos sólidos que ya dará el cerrojazo en definitiva a los rellenos sanitarios. Lo vamos a hacer, va a ser un centro de residuos sólidos seco, no van a haber lexiviados, el alcalde está preocupado que sea de vanguardia, estamos trabajando muy fuerte para traer el biodigestor, para que sean los residuos orgánicos los que sean ahí fermentados y procesados para que no se genere tanta basura. Actualmente enterramos aproximadamente 850 toneladas de basura al día al relleno sanitario. Con estos procesos que nosotros estamos previendo, probablemente estuviéramos dejando o enterrando aproximadamente unas 200 toneladas, 250 toneladas. El problema es que el tiempo apremia y la vida útil del actual relleno sanitario se está acabando y aún no se habilita el próximo, lo que da como resultado que nos estemos aproximando a un tiempo fatal en caso de no comenzar la construcción de otro basurero. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.